Vamos ahora sí a atender a esta pregunta. La señora María Torres dice que ella tiene una familia, que el papá de sus hijos no se ha hecho responsable y que quiere la patria potestad, obviamente, de su hija, además de tramitarle el pasaporte. Lo del pasaporte va a estar complicado, porque si no tiene la autorización del padre, esto no se va a poder tramitar por el tema del cuidado que se tiene en contra de la trata de personas, sobre todo de menores. Entonces, lo que sí puede hacer es iniciar precisamente esa situación de reclamar completamente la patria potestad bajo el argumento de que el padre biológico de su hija no ha sido responsable en brindarle todo aquello que necesita. Yo no sé, ahora eso sí, si usted nunca tramitó, por ejemplo, la pensión de alimentos, eso puede ser un problema, vaya a dar un cortapisas cuando le diga el juez y usted por qué no lo tramitó judicialmente. Así que ahí tiene esa pequeña inducción, pero yo creo que ya tiene los argumentos suficientes para presentar al menos, basada en el artículo 28 de la Constitución, derecho de petición, la petición de que la patria potestad sea completa para usted y la custodia. 55-34-80-61, buenos días, Milik. Mi nombre es Juan Carlos, viera que tengo un hijo de 7 años, pero la mamá no me lo quiere dar para sacarlo a pasear un día a la semana y yo le estoy pasando su gasto para él y ella dice que no me lo da por miedo al marido y a la familia del marido, porque hasta la suegra y los cuñados la golpean. Si saben que mi hijo o ella habla conmigo, ¿qué me recomienda? Yo lo que le recomiendo es que haga valer su derecho de padre. Usted nos está diciendo que es un padre responsable y que está pasando lo que le corresponde para el menor hijo, obviamente el tema de la pensión de alimentos y todo lo que conlleva. Entonces, usted tiene el derecho, aunque se enoje quien se enoje, el marido, el amante, la suegra, quien sea de su exesposa, si usted va a un juzgado de familia y hace ver y solicita precisamente que se quede bien definido cuáles van a ser los días y las formas de la visita, esto se le puede otorgar por autorización judicial. Y ahí sigue por autorización judicial que entonces el marido de su exesposa se vaya a enojar con el juez y le reclame a él, porque una orden judicial se debe de cumplir sin discutirla. Entonces, vamos a la siguiente pregunta en el 55348061. Muy buenos días, Lick. Mi nombre es Johnny. Hola, Johnny. Tengo un problema. Me despidieron de mi trabajo y llegamos a un acuerdo de lo que me iban a dar de liquidación. Así es. Y hoy ya no me contestan ni nada y ya pasa más de dos meses que me despidieron. ¿Qué puedo hacer en este caso? Solo quiero recalcar una situación. Nosotros proyectamos las preguntas tal y como vienen y entran al WhatsApp, porque si no, donde dice yo ni tengo, pareciera otra cosa precisamente, pero afortunadamente hay un punto y nos deja entender que ese es su nombre. No, aquí usted tranquilo, porque usted es trabajador. La empresa de alguna manera, pues no sé por qué lamentablemente está respondiendo de esta forma tan mala hacia usted. Yo lo que le recomiendo es que, por favor, sea persona a lo que es la Inspección General de Trabajo en el segundo nivel del Ministerio de Trabajo. Ahí usted lo que va a plantear es una denuncia de este caso con todos los detalles ampliados de lo que nos está contando usted en esta pregunta. Y va a tener un antecedente. ¿Por qué? Porque el derecho, obviamente, a que le paguen su liquidación usted lo tiene. Caso contrario de que no se logre resolver acá en esta parte administrativa, a usted se le abre la puerta para que vaya entonces ante los tribunales de justicia laboral. Esperemos que no sea el caso y que se resuelva allí, en la mediación que hace la Inspección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo. Segundo nivel de ese edificio en la zona 9. Vamos con la pregunta siguiente, 55348061. Buen día, Licta Lamonte, una consulta. Yo me separé de mi esposa y pues fui al juzgado para poder darle manutención a mis niños y ella no quiso asistir en ese entonces a la cita. Y ahora ella fue y me citó para presentarme y llegar a un acuerdo para la manutención. ¿Qué puedo hacer en ese caso? Bueno, le digo, es decir, la que lo citó no fue ella. Quien está dando la citación en sí es el juez, aunque obviamente son los operadores de justicia que están allí. Yo lo que le recomiendo a ustedes es que llegue. ¿Sabe por qué? Porque usted sí las lleva de perder como padre. De pronto, si usted no se presenta, le pueden declarar por allí alguna rebeldía y eso sí es una situación grave porque entonces pueden mandarlo a citar, pero pueden mandarlo a traer a través de las fuerzas de seguridad a su casa, a su trabajo, que se presente por la fuerza con la Policía Nacional Civil y eso podría ser bastante bochornoso para usted. Así que lo que le recomiendo es mejor que se presente, que lleguen a un acuerdo, que ponga las constancias laborales en cuanto a lo que usted venga para que se fije una pensión de alimentos. Recuerde una cosa, ahora las pensiones pueden ser 15, 20, 30, 35% hasta el 50% de lo que usted venga. Eso sí, también usted tiene otro derecho, porque usted también tiene que vivir. La pensión que se imponga también puede ser apelable, es decir, la resolución del juez usted puede presentar un memorial para apelarla y tratar de bajar un poco, pero mejor que se lo imponga el juez de familia en este caso. Vamos con la siguiente pregunta, el 55348061. Buen día, Alic. Disculpe, fíjese que mi abuelo reconoció los hijos de la mujer con la que convivía. Ella le hizo creer que son de él y él ya tiene vasectomía hace muchos años. Ella lo está demandando por pensión, pero él ya es de la tercera edad. ¿Qué se podría hacer? Gracias. Bueno, a ver, aquí hay una situación que es complicada y ¿qué es la situación complicada? El hecho de que él haya reconocido a estos hijos con su apellido. Sin embargo, no está todo perdido. Porque entonces también uno puede hacer ver al juzgado pertinente, en este caso, si ella lo va a demandar, es en un juzgado de familia, que él no es el padre biológico y que la defensa, en todo caso, de su abuelo, lo que va a hacer constar es que tenía esta vasectomía ya realizada antes de este hecho. y lo que se puede pedir también como parte de la defensa de su abuelo para el tema de lo que le están solicitando es el hecho de que se haga una prueba precisamente de ADN para establecer la verdadera o no filiación de estos menores. Sin embargo, sí he de decirle algo. El caso está difícil y le voy a decir por qué está difícil. Porque por propia voluntad, sea como sea, con vasectomía de la tercera edad y con todas las circunstancias que usted quiera, estos niños fueron reconocidos, es decir, llevan el apellido de esta persona. Y ahí entonces lo difícil ahora es demostrar lo siguiente, ¿verdad? Así que vamos a ver la siguiente pregunta. 53, 534, 80, 61. Buen día. Quisiera saber cuánto tendría que pasarme mi esposo de manutención ya que estamos separados y él gana alrededor de 3,500 y yo no tengo trabajo. Son dos niños, somos casados. Bueno, recordemos una situación hasta el 50%, entonces calculemos que serán unos 1,700 aproximadamente, 1,750 máximo, ¿verdad? Porque puede ser hasta el 50% y en este caso son dos niños. Eso sí, usted tiene que apersonarse con memorial a un juez de familia para pedir esta situación y hágalo rápido porque igual 1,750 por dos niños pues tampoco es que sea muchísimo, ¿no? Entonces, señoras y señores, vamos al 55, 34, 80, 61. Buen día, Lick. Le saluda Omar. Hola, Omar. Mi papá falleció pero no dejó ningún testamento. Como hijos, estamos de acuerdo que la casa es de mi madre pero ella quiere venderla. Tiene los papeles ella y están a nombre de mi finado papá y de ella. ¿Habría alguna situación que lo impida? No, ninguna. Lo que sí es que si no hay testamento hay un intestado y en el intestado la cosa está difícil pero sencilla. Difícil porque se va a tardar un tiempo largo pero sencilla si ustedes renuncian al 50% de la casa que les compete como hijos. Eso se puede hacer precisamente a través de un acta notarial y ceder esos derechos de manera completa de los derechos de sucesión a su señora madre para que la parte de ese 50% que les corresponde dividida, proporcional a ustedes que son sus hijos le pase completamente a ella y pueda entonces ser la dueña total de ese bien inmueble y disponer después si lo deja en testamento en legado o deja un intestado o se lo deja a alguien, ¿verdad? Alguna donación o una compraventa. Pregunto si tenemos otra pregunta valga la redundancia. Sí, 55348061. Buen día, Lick. Le saluda Marleni con una pregunta. Tengo ocho años de estar separada de mi esposo. Yo quiero el divorcio y él me está pidiendo dinero para firmar lo que yo quiera. La cosa que él aparece como soltero y yo sí de casada aunque me han dicho que ya ese matrimonio ya no es válido después de tanto tiempo de separados escucho su respuesta. Tiene ocho años de estar separada y yo lo que le voy a decir es lo siguiente lo que usted tiene que hacer valer es precisamente esa situación de que aún estando casados tienen ya ocho años o más de no tener una convivencia en común ¿y qué va a pasar con eso? Pues se solicita de oficio al juez en este caso de familia al juez civil y quiero decir en esta situación lo que es digamos que un juicio ordinario de divorcio y eso se le va a otorgar de una manera fácil al poder demostrar tal vez hasta con tres declaraciones curadas de testigos que hagan constar que ustedes ya no tienen una vida en común desde hace tanto tiempo y desde hace tantos años y entonces usted ya podrá tener nuevamente esa soltería. el hecho de que él aparezca como soltero es un error un error al momento de asentar la certificación de matrimonio o simple y sencillamente un error de esos que pudo haber pasado cuando se trasladó de las cédulas de vecindad de las municipalidades hacia el RENAP son cosas normales que suceden 55, 34, 80, 61 buenos días voy a renunciar de mi trabajo luego de que me paguen el bono me gustaría saber con cuánto dinero me iré cuando renuncie y si a la hora de que entregue la carta de renuncia dejo de trabajar inmediatamente o tiene que pasar un lapso de días luego de entregar la carta de antemano le agradezco bueno pues de antemano le voy a decir algo es decir que bueno que va a esperar que le paguen su bono pero como usted va a renunciar va a renunciar también a la indemnización que es la gran parte fuerte de lo que le corresponde de prestaciones laborales a lo que si no va a renunciar es a sus prestaciones irrenunciables que es el pago proporcional del bono 14 del aguinaldo de vacaciones si están pendientes y del bono incentivo por los años que haya trabajado bajo la orden de su mismo patrono al cual usted le va a renunciar pero la decisión es suya ya sabe que si renuncia de un 100% las el tema de la indemnización es como un 60% de las prestaciones así que se va a ir para que usted tenga idea con un 40% de lo que le corresponde por renunciar pero si ya tomó la decisión dice ya le estoy yo contestando la pregunta que soldado avisado no muere en guerra y el que avisa no es traidor señoras y señores para mi como siempre ha sido un alto honor un gran gusto estar acá en Noticiete sirviéndole a usted porque estamos comprometidos con la noticia pero por sobre todo con usted sabe que le digo antes de presentar nuevamente a mis compañeros para despedir esta dimisión chao y 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